Así corta el pelo vos Diego Acá promocionamos la pelucaría de verdina Diego ¿Cómo se llama la pelucaría de Diego? Diego no, pelucaría Cuando quieren un corte así atrás de la oreja Podemos le bajar así de su porte Bueno hoy es sábado 4 Estamos en el predio de verdina Así que el gran apoyo del ambiente del enduro Estamos en la prueba especial de la carrera del gran premio Quilio Campo Y bueno, gracias a todos porque hemos superado los 150 encriptos Hay un apoyo formidable y nos hace sentir muy satisfactoriamente a los dos Tanto laburo y tanto esfuerzo Así que muchachos Los que quieran venir mañana Estamos acá con los brazos abiertos Y se van a aprovechar de la hermosa fiesta del enduro Bueno, un logro La verdad que un logro es ya haber largado la primera manga De las 9, de las 10 de la mañana Y estamos esperando acá El primer piloto que nos baja la bandera Así que este piloto no es Faltan 3, 4, 4, 3 vueltas Muchas gracias a todos los pilotos Por apoyarnos Nuevo comienzo de año No sé cuántos eventos podremos hacer Pero con el apoyo de ustedes nos da mucha fuerza Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!